El 30 de noviembre del año pasado, el 30 de noviembre de 2022, sale a la luz, empieza a circular el chat GPT de manera gratuita. Es la última tecnología en inteligencia artificial. ¿Recuerdan? El chat GPT, que uno ya le da comandos y dice ¿Cómo pintaría una acuarela? ¿Cómo pintaría tal cuadro, tal autor? Pero ahora trasladálo. Podés pedirle una cantidad de cosas insospechadas y el sistema lo empieza a hacer e empieza a incorporar información con una velocidad tremenda. Tal es así que en pocos meses de su lanzamiento redujo su margen de error, te diría, de 20, 30% de error al 6%. Es decir, esto va rapidísimo. ¿Y cuál es la noticia de hoy? Que desde Elon Musk hasta Yuval Harari están diciendo públicamente, Yuval Harari específicamente en un artículo descomunal que recomiendo que lean posteriormente, están alertando sobre el peligro que genera esta forma de inteligencia artificial. Miren, voy a exagerar, pero es lo que ellos dicen. Para la raza humana. ¿Y por qué plantean esto? Porque dicen que la inteligencia artificial ya está siendo capaz de adueñarse de la herramienta fundamental de la civilización, que es el lenguaje. La máquina empieza a replicar el lenguaje y la lógica humana. Por lo tanto, empieza a construir cultura, conversación, puntos de vista y ya no debatimos entre humanos con puntos de vista o culturas diferentes o miradas diferentes. Ya el marco conceptual lo puede empezar a definir una máquina. alertan ahí, diría Osvaldo Bazán, la llave, la manija de la evolución de la humanidad puede quedar en manos, dice Yuval Harari, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Está con nosotros Juan Gustavo Corbalán, que es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Bien. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Decí lo mismo que dije yo, pero mejor. No sé si mejor. Y quizás hay dos cosas que están buenas de esto que tanto Harari como Elon Musk en una carta que se puede leer, es bastante sencilla de leer, que tiene 10 párrafos. Me parece que hay como dos cosas que decirle a las personas que quizás o todavía no escucharon hablar de este chat, que es el que está causando la revolución y esta nueva versión GPT-4, que es como su versión tuneada, actualizada. Y por otra parte, para las personas que lo usan, pero dicen, pero si hace un tiempo ustedes me vienen diciendo que yo tengo que usar la inteligencia artificial porque en teoría los países van a avanzar con la inteligencia artificial. Es decir, ese era un discurso que tiene Naciones Unidas, que tienen los países, que dicen, che, adoptá inteligencia artificial porque así podemos avanzar. Vayamos al primer mundo, gente que no lo conoce. Lo que está pasando es que la inteligencia artificial empezó a avanzar mucho y ChatGPT puso una alerta porque las personas se empezaron a dar cuenta, no importa en qué país estén, no es que si están en Japón o están en Colombia o en Argentina, dicen, bueno, hay una diferencia. Dicen, wow, ya no le tengo que pedir a la persona que me hacía una tarea, una carta de documento, un posteo en las redes sociales, que me analice un estado contable y así podríamos decir cualquier tarea humana. Y dice, se lo pide este chat y lo hace, y quizás lo hace mejor que una persona. Entonces, claro, empiezan a aparecer luces, lo empiezan a confrontar. Nosotros en la UBA hicimos un experimento con 600 pruebas y decís, bueno, erra 22% en las pruebas que le hicimos, pero claro, le hacíamos pruebas sofisticadas. Entonces... Decime una pregunta súper sofisticada. Una pregunta sofisticada es, le agarramos leyes penales y le metemos un caso penal muy sofisticado y obviamente parte de la respuesta es razonable, pero otra parte diría, porque es muy coloquial este programa, manda fruta, por ponerlo en términos coloquiales. Cosas que son, que no las contestaría ningún estudiante de derecho ni de primer año, o al menos que todavía, que ya cursó la materia penal. Y así, en varios rubros, es decir, porque como no capta mucho el contexto y como es una licuadora que se le meten datos, pero no entiende las emociones, ni la cultura, ni el razonamiento subyacente, que esto le pasa a GPT y le pasa a cualquier inteligencia artificial, entonces simula que entiende, pero se le ve la hilacha, por ponerlo en coloquial, cuando vos le das un contexto muy específico y le haces razonal muy inabstracto, esa famosa iteración. Yo creo que ven, porque yo escucho eso y digo, bueno, un peligro es que falle un poco, hay que corregirlo, pero otro peligro es que sea fabuloso y que sepa todo, eso puede ser un... Es que ahí está el punto, entre noviembre, vos diste una fecha, entre el 30 de noviembre y el 14 de marzo, que salió GPT-4, nosotros le hicimos pruebas desde el 14 de marzo en una semana y las publicamos, mejoró cuantitativa y cualitativamente. Ya no es en... estamos hablando de tres meses y medio. Nada. Tres meses y medio. Nada. Mejoró. Ahora bajó el porcentaje de respuestas, digamos, que no eran razonables barra correctas, pero ahora robusteció en las que fallaba, es decir, ahora sofisticó la argumentación, es decir, se vuelve más experto. Entonces, ¿qué dicen muchos de estos autores? Frenemos. Si esto sigue así, en meses, en días, ¿en cuánto va a alcanzar a todas las profesiones en cuestiones promedio humanas? ¿Quién está detrás de ese... Pero, 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 necesito que él desarrolle el peligro que ve Yuval Harari y Elon Musk. ¿Cuál es el peligro? Son... Hasta ahora es, bueno, que haga, qué sé yo, cuál sería el proceso que me van a reemplazar. Te lo resumo dramáticamente en tres. Uno es, ¿estamos preparados para sistemas que ni sus creadores entienden lo que hacen y pueden explicar por qué hacen lo que hacen? Este es el primer, así, literal, ¿eh? No lo saben los creadores. No lo saben. Es decir, el creador dice, ¿por qué ChatGPT me dijo esto? ¿De dónde sacó esto? ¿Y cómo hizo la inferencia para hacer esto? En parte es, no lo sabemos. No solo no lo saben quienes estudian estos fenómenos y quienes los auditan. Esa es una novedad, me parece, en la historia de la tecnología. Ya no saber por qué un mecanismo produce un resultado, yo no tengo un recuerdo de esto. En realidad, para la inteligencia artificial, esto no es un fenómeno nuevo. Se llama caja negra. No la caja negra, digamos, más del mago, sino las de los aviones, que son las que permiten explicar un fenómeno. Y puntos de desconocimiento. Si no es puntos de desconocimiento. Este fenómeno viene existiendo en esto que se llama aprendizaje profundo desde hace años. El tema es que ahora se pone dramáticamente en juego porque está siendo usado masivamente. En un mes tiene 10 millones de usuarios. Faltan dos temas más que dijiste. Una es caja negra. El segundo es, ¿estamos dispuestos a automatizar casi todo lo que hace un homo sapiens? Porque esto es lo que produce chat como estos y que van a producir en el corto plazo. Ya no es 2050, 2070, 20 años. Es meses. Las cosas más increíbles que podría llegar a ser, la profesión más increíble que podría llegar a reemplazar. Te diría, no sé si llamaría reemplazar la profesión, es ir comiendo como un Pac-Man tareas en un plazo extremadamente corto y cada vez más tareas. Pero por ejemplo, ¿cuál que no podríamos imaginar? Por ejemplo, una respuesta ultra sofisticada de un ingeniero naval frente a un análisis de cientos de datos y que hace un análisis tan sofisticado que decís, pero un ingeniero naval que estudió 6, 7, 8 años y que tiene 20 años de experiencia, quizás no hubiese llegado a esa respuesta. El sistema le hizo en dos segundos. Entonces positivo. Dice Harari, claro. Claro, pero el tema es, ¿y qué hacemos con todos los humanos que invirtieron tanto tiempo en su vida y se enfrentan a esto y no saben cómo avanzar en cuanto a sus capacidades cognitivas? Es decir, lo que dice es, yo te entiendo que Internet u otras revoluciones industriales llevaran un tiempo de adaptación. El tema es que acá tenemos un tema con el plazo. Esto es tan, tan, tan rápido que la gente experta ni siquiera quizás se pueda adaptar en ciertos dominios. Ya no hablamos de la gente que no se formó en una universidad. ¿Y el tercer eje que mencionabas? Y el tercer eje es, tiene que ver con las deepfakes. Hay más ejes, pero estos son los más. Tiene que ver con las... Escuchen esto que puede ser terrible también. Terrible. Tiene que ver con la democracia, con la política y con la economía y con las deepfakes. Que es algo así como ellos dicen, cuando digo ellos es, no es solo Elon Musk. Hay científicos del MIT, profesores de Stanford. O sea, no estamos hablando solo de empresarios. Hablamos de gente que está a la vanguardia de esto y en gran medida yo comparto esto que opinan. Hay matices. Lo que dicen es, si estas máquinas que se adueñan en parte del lenguaje, reproducen lenguaje, reproducen símbolos, pueden replicar una voz y una imagen, no como recién mostraban, sino a un nivel en donde yo no puedo distinguir si Diego es Diego o no es Diego. Porque me mandaron un video de Diego, pero en realidad nunca Diego dijo eso, ni es Diego. Y como no podemos lograr instituciones que puedan perseguir esto y controlar esto y abordar esto de manera fiable o responsable, entonces lo que estamos haciendo es, estamos acelerando sin que haya nada que ni siquiera se acerque a un posible respuesta sobre el fenómeno de la desinformación, el fenómeno de manipulación de elecciones, entre otros aspectos. El contrato de credibilidad, las interacciones entre las personas, los seres humanos, cómo se sabe que tal cosa está autenticada y es real. Los vínculos de confianza quedan seriamente lesionados porque vos ya no sabés si eso que te llegó es o no es. No sabés qué pasaría traumáticamente el día que puedas hablar con un familiar muerto en una imitación. ¿Cuáles son los efectos? De hecho ya se dice, hay robots para la gente que no conoce, se llaman bots de duelo. A ver, miren esto. Bueno, esta es una imitación, esto es un foto, yo diría, mi abuela diría un photoshop. Pero cómo sabés. Lo que pasa es que por qué se hizo tan viral esa foto. Porque ahí es el papa de manera realista, de hecho esto se suelen llamar o deepfake o pueden ser avatar ultra realistas, se suelen llamar avatar ultra realistas que pueden venir en fotos o en video, que es parece el papa, pero no es que yo saqué al papa de un lugar sino que lo puedo reproducir al papa y a una vestimenta. Claro, no es un photoshop. No es montaje. Claro. La IA genera el dato, se llama dato sintético o dato simulado, no quiero ponerme técnico, y la IA dice, a mí no me interesa que me des fotos del papa. Yo puedo recrear. No existiría la realidad pura. Ya todo podría ser sujeto a, no sé si todo, pero una gran parte de la cultura podría ser sometida a duda. Hay un documental de Netflix, que yo lo recomiendo mucho, que se llama Conexiones. Un profesor dice, en la era de la inteligencia artificial, es mucho más importante detectar lo verdadero. Nosotros veníamos del paradigma de que, ¿qué teníamos que detectar? Lo falso. Lo falso. Él dice que el desafío más acuciante con estos algoritmos es cómo yo detecto lo que es real, se invierte la ecuación. Y como no hay todavía algoritmos sofisticados e instituciones preparadas para esto, es muy difícil. Esa es falsa también. Esa también, que es Trump. Pero se pueden crear conversaciones. Por ejemplo, el CEO de una empresa muy famosa hizo un spot de él hablando, diciendo a dónde iba a ir la empresa, y él no había hecho nada, ni había dicho nada. Era inteligencia artificial que le hizo decir a él, con su consentimiento, a dónde iba a ir la empresa. Pero no era él, ni él se filmó. Lo recreó la máquina. Esto, que suena distópico, para mí lo más llamativo, Diego, vos diste la tecla en algo, es que una cosa es que Harari, que es un historiador, o un filósofo, o alguien que yo vengo del derecho, me formé, soy doctor en derecho, me formé primero ahí, después en inteligencia artificial. Está claro que los que estudiamos humanidades, estamos acostumbrados a poner el foco en las personas. El tema es que acá, los tecnológicos están pidiendo a gritos, urgente, por favor, paremos esto. Eso es lo más paradojal. Es más, pidieron que por seis meses dejen de evolucionar en los laboratorios este tipo de programas que frenen todo. Lo cual claramente va a ser imposible. Pero no es cualquier programa, digo porque se está hablando mucho de frenar la inteligencia artificial, y no están pidiendo esto. De hecho, aclaran que no están pidiendo esto. Lo que dicen es, frenemos inteligencias artificiales más sofisticadas que GPT-4, que es el último chat que salió. Y ya GPT-4 te está comiendo, es el Pac-Man que vos mencionaste. Claro, porque lo que dicen es, si ya este ya nos cuesta, lo que dicen es, las próximas versiones dicen literal, puestan en riesgo la civilización. ¿Y de qué depende? ¿Que se frene o no esto? Y ahí viene el contra, digamos, pongámonos el traje de criticar esto. Pero, mira, más allá de esta carta que se firmaron muchos, no depende de la voluntad de alguien que firme que algo se pare. Lo que acá tiene que pasar es que los organismos internacionales y los países tienen que poner esto en agenda número uno y empezar a ver cómo empiezan a crear regulación, instituciones, y que la gente entienda los riesgos de esta tecnología. Perdón, pero supongo que cuando salió a la licuadora, la gente que se dedicaba a trabajar en licuar cosas se molestó. Correcto. Entiendo que ahora alguien que se dedica a escribir currículum se moleste porque salga la inteligencia artificial, pero ¿no sería frenar una cosa que pueda ayudar a las personas? Lo que pasa es que, al menos como lo plantean ellos en la carta, después hay diferentes posiciones, ellos reconocen el valor de esto y no van en contra de esto. De hecho, yo coincido con que la inteligencia artificial es una herramienta indispensable, diría yo, para una serie de múltiples usos beneficiosos. En el ejemplo que usted dio del ingeniero Anabal, es bueno haber conseguido el resultado. Perfecto. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan la película de Founder, en la de Ray Kroc, que él lo contratan los hermanos McDonald's y él después termina desplazando a los hermanos? Acá hay una tensión que no se puede resolver de un lado o del otro, sino que hay matices que es, entiendo que esto es genial porque el resultado nos importa, pero es, ¿el resultado a qué costo? ¿A cualquier costo? ¿O vamos a hacer una agenda para que muchas personas puedan meterse adentro de esto? Entiendo que es eso, es la velocidad. Digamos, este desarrollo tecnológico va muchísimo más rápido que la capacidad de adaptación del ser humano y de su cultura a lo nuevo. ¿En qué te reconvertirías? No te va a alcanzar ni la inventiva, ni la capacidad, ni las posibilidades reales para reconvertirte en algo si todo es reemplazable por la máquina. Y sobre todo la construcción de cultura, lo que yo decía, del lenguaje y cultura. Sí, pero es cierto... Marcos culturales construidos por máquinas. ¿Ya dialogarían? No sé qué pasaría ahí. Es cierto que los riesgos que existen y son evidentes, pero me parece que no podemos descartar los beneficios que no puede dar. No, de hecho, nosotros en el laboratorio, que además está en la facultad de hecho, digamos, la idea es potenciar la inteligencia artificial para usarla de manera benéfica. El punto es, y ahí hay un punto central, Diego, respecto a lo que decís, que es casi todas las tecnologías siempre reemplazaron capacidades humanas, sin excepción, sin excepción. El punto es que esta es la primera vez que hay una tecnología que apunta a reemplazar barra modificar o a complementar lo cognitivo. Es eso. Claro. Y esta es la clave. Ahí está. ¿Qué quiere decir reemplazar lo cognitivo? Vos sabés mucho más que yo que sos psicólogo, pero sería algo así como, el cerebro de Homo Sapien está acostumbrado a hacer razonamientos complejos y simples, pero siempre hay un proceso evolutivo. Desde que somos chiquitos nos enseñan a razonar un número, pero tenemos la característica de hacer generalizaciones y no tenemos que ver un millón de jirafas para ver, para entender lo que es una jirafa. El tema es que los algoritmos simulan la inteligencia y dicen, a mí no me interesa lo que para vos significa la jirafa. Si vos me enseñás a reconocer jirafas, yo la reconozco. No entiendo qué significación tiene la jirafa en el mundo, pero en múltiples usos la voy a usar. Y ahí es donde el humano dice, pará, nosotros veníamos haciendo un montón de cosas en donde quizás no era tan relevante el contexto, ¿por qué no usamos estas máquinas y dejamos que el cerebro haga otra cosa? El tema es, si cada vez la inteligencia hace casi todo, es cuáles serían las otras cosas. ¿Para qué servimos nosotros? Es decir, hagan todo lo que nosotros podríamos no hacer. Ahora, si van a reemplazar nuestro cerebro, nuestra facultad de imaginar, de pensar, y sobre todo el lenguaje, bueno, ¿qué vamos a mirar televisión todo el día? ¿A qué nos vamos a dedicar, Osvaldo Bazán? Tendríamos muchas cosas. Pero justamente, ahí se pueden abrir un montón de escenarios nuevos. Bien. La OIT, solo para cerrar y para ir en línea con lo que decís, porque insisto, me parece que no son argumentos que deberían ser antagónicos, sino complementarios. La OIT reconoce el valor de que una persona que hace todo el día copy-paste y no piensa, quizás no tiene un trabajo digno. Primero que tenga un trabajo, pero después que piense. Ahora, lo que están viendo los tecnólogos, insisto, no solo los humanistas, es, verá, esto viene mucho más rápido de lo que pensamos. Y es tan rápido que cómo hacemos para generar un ecosistema para que la gente no se asuste, porque ya está bajando el susto de arriba. El susto no viene solo de abajo. El susto viene de los que la desarrollaron. Parece que es importante, por lo menos, prestarle mucha atención. Bien. Y la parte buena es que hay un montón de cosas que se desarrollan gracias a la inteligencia artificial también. Te diría, muchísimas. Desde laboratorios, desarrollo, por supuesto, de la medicina y tantos campos en donde hoy también disfrutamos y nos beneficiamos de la inteligencia artificial, digámoslo, porque si no parece que somos, que estamos a la defensiva. Obvio. No es todo así. Imaginémonos que estamos en los primeros años de Internet y alguien viene y nos dice, frena el Internet porque la dark web va a ser terrible. Probablemente hubiese tenido razón esa persona porque la dark web, o sea, la Internet profunda, es terrible. Que convive con Internet. Internet tiene muchísimos usos que hoy en día, es más, este programa, millones de cosas hoy, existen gracias a Internet. Yo creo que en parte podemos hacer esa analogía. La inteligencia artificial tiene usos increíbles en todas las áreas humanas. Medicina, abogacía, contadores, cambio climático, algoritmos que van a ayudar a entender. Y así, el tema es que, claro, así como es tan, tan genial, tiene un lado muy oscuro en términos de Star Wars. Es decir, Darth Vader se puede poner muy picante para ponerlo en términos bien criollos, como te gusta a vos, Diego, en estas metáforas o analogías. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Recomendamos que lean la nota igual a Arari. Y el libro que sacó la UBA, en donde mostramos... Sí, que a ver, contá de dónde estás de la UBA. En el laboratorio de la UBA sacamos un libro que es público y gratuito. ¿De dónde? ¿De la UBA? ¿De qué facultad? El laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Facultad de Derecho. Sacamos un libro que es gratuito, que explica... ¿Cómo se llama? Se llama ChatGPT versus GPT-4, imperfectos por diseño, explorando los límites de la inteligencia artificial. Este libro está gratuito, ponen ChatGPT, lo descargan. Ahí mostramos esto que charlábamos de qué contesta, qué puedo pedirle y qué cosas no va a hacer, con lo cual hay que tener cuidado para que el humano intervenga en lo que hace la máquina. Muchísimas gracias por haber venido. Es interesantísimo. Gracias. ¡Gracias!